Esta es mi opinión sin spoilers de la película The Flash. Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty y antes que nada quiero agradecerle a todos ustedes por permitirme llegar a los 10.000 suscriptores. Espero continuar haciendo contenido de unboxings, reviews, cacerías, reviews de películas, opiniones y todo eso. Bueno y en esta review no voy a hablar nada sobre la trama ni momentos específicos. Solo voy a hablar de cosas que hemos visto en el tráiler y cosas que son generales. Como saben hace unos días yo tuve la suerte de ir a un advance screening. Tuve que manejar unas cuantas horas pero valió la pena totalmente porque la película me gustó mucho. Esta película está lejos de ser perfecta. Yo personalmente no creo que existe la película perfecta. Al comienzo de la película hay una secuencia de acción que a mí personalmente no me gustó y me estaba preocupando. Y luego también a la película le encontré algunos problemitas con el CGI y los efectos que eso ahora es normal en estas películas de superhéroes. Entonces aparte de esa secuencia al comienzo de la película el resto me encantó. Hay que aplaudir el trabajo que hizo el director Andy Muschetti que también dirigió las películas The It. Esta película tiene fanservice y como que podemos decir que se apoya en la nostalgia para atrapar a la audiencia y de repente muchos van a encontrar problemas con eso. Yo personalmente no. Esta película de Flash funciona. Tiene un libreto sólido. Una historia que se enfoca en Barry Allen, Flash, el protagonista. Y una vez que introducen el conflicto principal de la película, Barry con la ayuda de los otros personajes tienen que resolver el problema, pasar más obstáculos y problemas que se les presenta en el camino. Y la película nunca pierde foco ni se olvida que el personaje principal, el personaje que tiene que brillar es Barry Allen de Flash. Yo creo que si la película se pareciera más al cómic y me refiero a tener más personajes hubiera estado muy enredada. Porque hubieran tenido la necesidad de contar más historias y no se hubieran podido enfocar en Barry Allen de Flash. La actriz Sacha Calle que interpreta a Supergirl, yo creo que hace buen trabajo, brilla en los momentos que tiene que brillar y el personaje está bien para lo que es. Yo creo que tuvimos suficiente del personaje, no creo que quería más tiempo o menos tiempo con ella. He pasado un tiempo intentando rezar las malas del pasado, como si la lucha contra el crimen me traería a mis padres. Y bueno, cuando estaba hablando de nostalgia y como la película te trata de agarrar con eso, obviamente que me refiero al personaje de Batman, al regreso de Michael Keaton con el traje de murciélago. Y eso estuvo fenomenal, se robó todas las escenas en las que estuvo. Michael Keaton como Batman funciona muy bien en esta historia, es un Batman mayor que decide ayudar a Flash, que se puede identificar un poco con él, con su historia, con lo que quiere hacer. Y esto obviamente lo hemos visto en el trailer. Sabemos que ha habido mucha controversia con el actor Ezra Miller en estos últimos meses. Y la verdad que sí, él tiene que pagar por lo que hizo. Creo que ahora le toca ir a rehabilitación y eso está muy muy bien. Pero algo muy importante de saber es que esta película de Flash es más que Ezra Miller. Es un proyecto que se ha estado trabajando desde hace varios años. Filmmakers, producers, gente detrás de cámaras. Y obviamente también es importante el hecho que los fans del cómic Flashpoint querían ver una versión live action y que finalmente nos las pudieron dar. Entonces habiendo dicho eso, Ezra Miller hizo un trabajo increíble y es lo mejor de la película. Como podemos ver en el trailer, él no solo está interpretando a un Barry Allen, sino a dos. Y como hemos visto en otras películas donde sale Barry, él es un personaje que es un poco nervioso, pero también es bastante cómico. Pero en esta película ya es un poco más serio, ha crecido como personaje, como miembro de la Liga de la Justicia. Aunque también todavía tiene sus partes cómicas. Por lo contrario, el otro Barry Allen es aún más cómico, más exagerado, hasta un poco cargoso. Y nuestro Barry Allen se puede dar cuenta de eso. Esra Miller, como se dice, lleva en sus hombros esta película. Con este papel podemos ver su rango de actuación, de comedia, drama. Que sí, hay bastantes momentos de emoción, de drama. Y también que por supuesto hay bastantes momentos de comedia. Hay algunas escenas que estaba carcajeando. Y estaba viendo la película y me acordaba de la escena y me comenzaba a reír. Entonces sí, Esra Miller hizo un buen trabajo. Y eso es parte importante de por qué esta película funciona. Por qué esta película es buena. Algo que me di cuenta desde que vi los trailers fue que el director y de repente los demás filmmakers son fans de Volver al Futuro. Pienso que le están dando un pequeño homenaje. Y que hay partecitas que están basadas en la historia de Volver al Futuro. Mucho antes de ver la película yo ya estaba pensando de que esto es lo más cercano que vamos a tener a un remake, a un reboot, a un retelling de Volver al Futuro. Y estoy muy muy contento por eso. También alguien me preguntó si esta película es mejor que la última de Guardianes de la Galaxia o mejor que Across the Spider-Verse. Y no, por supuesto que no. Esta película creo que yo la comparo más con No Way Home. Y sabemos que No Way Home fue una gran película con mucha nostalgia. Una película muy muy exitosa. Una película que tiene un montón de problemas especialmente con la historia. Pero es una película que se puede ver un montón de veces. Y a mí me trae mucha alegría y como digo también mucha nostalgia. Y yo creo que lo mismo va a pasar con esta película de Flash. Yo la estaré viendo en el cine de repente dos o tres veces más. Y por supuesto que voy a comprar el Blu-ray, el DVD. Y la veré un montón de veces más aquí en mi casa. Entonces por supuesto que te recomiendo ver esta película. La tienes que ver en el cine. Y claro, crear tus propias opiniones. No a todo el mundo le gusta lo mismo. Y eso está bien. Entonces sí, tienes que ver esta película en el cine porque vale la pena totalmente. Y como prometí voy a abrir esta figura de The Flash. La versión Gold Label de McFarlane Toys. Entonces pasemos al otro ángulo. Entonces acá tenemos al Flash. La versión Gold Label de McFarlane Toys Multiverso DC. Y lo que me doy cuenta ahora es que el color del traje es un poco más opaco. Es un rojo más oscuro que el de la otra versión. Ahí tenemos Flash de Flash. Y acá lo tenemos con ese bonito arte. Esto está muy chévere. A ver esa sonrisa picarona. Entonces vamos a sacar este Flash. Entonces acá tenemos a Flash. Y lo primero que me doy cuenta es que le han mejorado ahí el esculpido del rostro. Sí se parece más a Ezra Miller. No se parece tanto a Michael Jackson. De ahí creo que es exactamente el mismo molde de la otra versión. Obviamente la diferencia más grande es el color de la pintura. Este es un rojo más claro, más brillante. Y este es obviamente más opaco. Y también como les dije ahí están las diferencias en el rostro. Yo creo que esta versión es superior. Y ahora también que los estoy viendo bien. Creo que el amarillo ahí en los diseños del traje. Es también un color distinto. Este se ve más claro. Este se ve más amarillo. Y este se ve un poco más dorado. Si volteamos las figuras acá lo podemos notar más claro a lo que me refiero con los colores. Y ahí atrás también podemos ver un claro error de pintura. Se le fue la mano con la brocha. Después de ver la película pienso que esta figura debería haber sido un poco más anchita. Más musculosa. A Ezra Miller antes de hacer la película lo pusieron a entrenar. Para comer bastante proteínas para que se vea más como Thor y no como Spider-Man. Pero creo que sí. Si lo hubieran hecho un poquitito más ancho en el cuerpo, los brazos y las piernas. Se hubiera visto con mejores proporciones. Entonces ahora lo vamos a medir. Y este Flash Ezra Miller está en sus 7 pulgadas. Entonces ahora dejen de mostrarle lo que trae esta figura. Acá tenemos la tarjeta Trading Card con este bonito arte. Acá pueden parar para leer. Viene con su base clásica acá con el logo de DC. Y trae estos 4 efectos que a mí personalmente no me gustan. Estos efectos de electricidad. Pueden funcionar ahí para sus fotos, para sus videos. Pero a mí personalmente no me gustan mucho. Entonces acá tenemos a estas 3 figuras del Flash de Ezra Miller. Figuras de McFarlane Toys, el multiverso DC. Y creo que me hubiera gustado que haya una versión que sea fusionada entre la versión Gold Label y la versión original con este traje nuevo de Flash. Creo que lo mejor que tiene esta figura Gold Label es el esculpido del rostro. Se parece mucho más a Ezra Miller. De ahí todo es exactamente lo mismo, excepto por el color rojo del traje y algunas partes en color amarillo y dorado. Creo que si tengo que recomendar una, te tienes que ir por la versión normal, no la versión Gold Label. El color rojo de la versión normal es lo que más se acerca a lo que vimos en la película. Y de ahí creo que aún no me sigue gustando para nada la versión de Flash con el traje de Batman. Yo creo que no lo necesitas a menos que quieras completar toda la wave. Y ahora con este Flash Gold Label lo recomiendo si es que quieres la mejor versión del rostro, una versión mejorada. Y en verdad la figura no se ve mal. De repente si esta es tu única versión de Flash, yo creo que también vas a estar muy contento. Entonces creo que también haré un video hablando de mi opinión con spoilers de esta película que me gustó mucho. Y ya compré la figura que estaré abriendo con esa review con spoilers. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. Gracias.